El gotitos parece a Tres García ¡Ale, ay! ¡Venganle de guardar! ¡Ahí están los obreros! ¡Ahí están, ahí los obreros! Los jugantes han vivido su juego, ¿sobreros? ¡Sí que está afuera! ¿Ya miraron si dejaron bien guardados su coloño? Sí, ¿no? ¡Ahí está! ¡Vengan por acá también a los otros tíos! Dicen que participamos también en el Cato de la Catana ¡Oye, oye! ¿Para qué contando a Valencia? Acá tienen todo un cuadro de cantantes mexicanos, ¿verdad? Le ponemos su ventaventa, sus ventitas Si tenemos todo el cuadro mexicano, ¿no? A ver si está posible los siete caballeros, por favor Los sentamos en este lado, así, por favor, poniéndonos acá Al lado de Muriachi, por favor, para que el micro pueda ser flexible Amigo, amigo, el gallito colorado, por favor, acá ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está aquí, le echan! ¡Y la puesta de la Quiseco! ¡Ahí está, vamos ahí! Vamos a cantar con cariño Que se termina porque estos cuates con dinero y sin dinero Siempre hacen lo que quieren, ¿verdad? Así como el apoyo de todos los equipos presentes Vamos a cantar con cariño Que es peñatada, que suelta y dice ¡Así pero no! ¡De las palmas fuertes! ¡Échan de mano! ¡Cuida! ¡Escuchen a chile como hace que todos! ¡Con zumbidas son de las chicas, ya! ¡Escuchen a todos! ¡Dios de dientes, cosas como de verdad! ¡Llorar, mucho llorar! ¡Si se te hagas de llorar! ¡Dios de dientes, cosas como de verdad! ¡Llorar, llorar, llorar! ¡Llorar, llorar! Dirás que no me quisiste ¡Gredas que no me quisiste! ¡Namás de estar muy triste! Y así te me vas a quedar ¡Con zumbidas nos traímos! ¡Como un dinero de los pies! ¡Llorar, llorar! ¡A pod haber todo lo que quiero! ¡Cuando no es su mujer! ¡Vamos, cabrán! ¡No tengo trabajo ni ocho! ¡Ni nada! nadie llena y comprenda, pero si lo siento el rey... ¡Ahhh! ¡Qué bonita, señor! ¡Qué bonita, señor! ¡Qué bonita, señor! ¡Qué bonita, señor! Una piedra en el camino, lo seguido de mi destino, era rodar y rodar. ¡Con todos! Y después me dijo un avión, que no hay que llegar primero, si no hay que llegar, hay que llegar. Con dinero y sin dinero, como siempre lo que quiero, y me bajaré la ley... ¡Ole con tu bella a ti! ¡No puedes que me comprenda, pero si lo siento el rey... ¡Venga, descuérdame, no hay que llegar! ¡A ver si los dos años que están en el camino, 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 hay que llegar a aquel segundo, que llaman... ¡Qué bonito de charros! A ver si los dos años están en el camino, porque hay que llegar... ¡A ver si es una receta que nos ha ido... ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya paradigmas! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! Dile que no me quisiste, te vas a estar muy triste y así te me vas a quedar, te cantamos la voz. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, guardo nuestras chicas, mi hermano, no tengo trono. No tengo ni un reino, ni nadie quien lo comprenda, pero si no quiero perder. Así que venga y seguimos ya con la fiesta y creemos que todos vayan, estos cuatro van a bailar con todas las damas presentes, van a dejar su caballo, van a sacar a la agua, a bailar, ¿verdad? Así que amigos mexicanos ya estamos también a poco de despedirnos. Por serrita, eso es mi vida.